La situación es muy lamentable, en las últimas horas ya ha recibido al menos un tratamiento médico, ha sido diagnosticado en el Hospital Base de Puerto Montt después de pasar una noche entera, como le ocurre a miles de pacientes en nuestro país en el mejor sistema planetario del mundo, según el Ministro de Salud. Pero lo concreto es que este joven dirigente, ex dirigente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombre de Puerto Montt, una persona catalogada por todo el mundo, una persona pacífica y tranquila, recibió una brutal golpiza el día de ayer en Puerto Montt, en la cercanía del Paseo de Talca, en horas de la noche, son las 21.30, 22 horas, por parte de fuerzas especiales de carabineros, repito, que le propinaron una golpiza sin precedentes, inhumana, que no podemos tolerar, y por eso nosotros hacemos un llamado público con mucha fuerza, primero al Intendente y al Ministro del Interior. Este tipo de situaciones no la podemos seguir tolerando para Chile. En segundo lugar, un llamado, por cierto, también a todas las autoridades de carabineros, en particular al Director General de Carabineros, para que haya una investigación exhaustiva. Aquí una persona que sufrió fracturas faciales, pudieron haberlo dejado con lesiones de por vida, a Jan, y a Dios gracias, son fracturas que con el tiempo van a poder superarse, pero los golpes fueron de tal magnitud, en la cabeza, con palos, con patadas, y de todo tipo, que las consecuencias, repito, pudieron haber sido mucho peores. Hacemos un llamado al Director que haya una investigación, el Director de Carabineros, exhaustiva, y se sancionen ejemplificadoramente a estos brutales individuos que actuaron de esta forma contra este dirigente de la juventud socialista.